Italia autorizó el jueves que un barco de rescate con 125 migrantes a bordo a atracar en la isla de Cerdeña para escapar del mal tiempo. Autoridades indicaron que los migrantes podrían desembarcar en Italia eventualmente y ser enviados a otros países europeos. La ministra del Interior italiana, Luciana Namorghese, dijo a un comité del Parlamento que Italia ya había encontrado países europeos para acoger a 100 de los migrantes, en tanto que Italia recibiría a 25. Dijo que si el mal tiempo persistía durante varios días, los migrantes podrían hacer una cuarentena de 14 días como precaución al coronavirus en un barco italiano y luego ser enviados inmediatamente a otros países europeos. El barco Alain Kurdi de la ONG alemana Seahe se dirigía al puerto de Marsella, en Francia, con migrantes rescatados en el Mediterráneo central después de que Italia se negara a asignarle un puerto. Pero finalmente Italia accedió a dar al Alain Kurdi un puerto seguro por el mal tiempo. La tripulación del Seahe calificó de estable la situación a bordo del barco que cuenta con al menos 50 menores, algunos de ellos no acompañados. Anne-Marie García, Associated Press.